El Salvador, 23 minutos, Walter Gómez, que dicen los técnicos, El Salvador su primera victoria Así es, y de nuevo ataca ¡Gol! Daniel Vladimir Melgar Luna Despierta, se robó el balón en salida de los nicaragüenses, le pegó de media distancia Lo alojó en el ángulo inferior izquierdo del guardameta Hudson Y consigue el tercer tanto en favor del Salvador El Salvador 3, Nicaragua 1 Este duelo está sentenciado Pues bueno, cuando tenés igualdad numérica hacia el ataque, el recurso de pared Un pase hacia el vacío te va a dar esa libertad de metros, de tranquilidad Es una buena definición, pese a que no le pega o no llena el esférico al 100% Pero es una buena definición porque va cruzado y va raso Entonces el guardameta que le complica totalmente Y Rendell Hudson, que no puede hacer absolutamente nada Lo gana El Salvador con justicia Tres goles por uno Le saca y aprovecha a tener un elemento Más Más